que para mí y para seguramente vosotros sean más interesantes o tengan un enfoque diferente que tenga que ser una entrevista, vamos a decir, muy plana con los tres o cuatro temas que ya conocemos y las respuestas que sabemos que va a dar Alexia Putellas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino por eso aquí soy Marcos Futfem, bienvenidos a un nuevo directo y vamos a repasar toda la actualidad del fútbol femenino gracias por estar acompañando una nueva transmisión, si lo estáis viendo desde Youtube recordad, dejad vuestro like en el vídeo suscribíos al canal y si queréis aún más contenido, seguidme en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos Futfem en todas las redes sociales para empezar, de momento el chat está abierto para todo el mundo, para que vayáis saludando, para que os vayáis presentando aunque ya sabéis que estos directos simultáneos Twitch y en Youtube van a estar restringidos, el chat, solo para suscriptores en Youtube y para miembros del canal, al revés, para suscriptores en Twitch y para miembros del canal en Youtube vamos con el repaso de noticias, vamos con el repaso de actualidad, podéis comentarme por el chat de que temas queréis que hablemos yo tengo 3 o 4 apuntados, vamos a comenzar repasando lo más interesante de la entrevista que se publicó anoche en el larguero entrevista a Alexia Butellas, tengo que comentar que no he visto la entrevista al completo, es decir, no he visto el audio al completo sí que he visto extractos, sí que he visto declaraciones de la futbolista del Barcelona contestando las preguntas de la gente de la cadena SER y he visto varios comentarios por Twitter también o por redes sociales elogiando la figura de Alexia Butellas yo creo que respecto a esta entrevista podemos valorarla de dos maneras diferentes, ¿no? por un lado, a nivel periodístico, a mí me parece que es una entrevista prácticamente intrascendente es decir, si tomamos las preguntas o los temas de los que hablan sin saber las respuestas de Alexia e intentamos adivinar, averiguar cuáles iban a ser las respuestas de Alexia Butellas creo que aceptaríamos en un 90% de las respuestas o de cuál iba a ser el mensaje transmitido por Alexia por lo tanto, y entiendo, no quiero empezar con una crítica a nivel periodístico, sin serio periodista ni nada de ello ni nada relacionado, ¿no? pero entiendo que en las entrevistas, más allá de que sea para ensalzar a determinado personaje y entendiendo que el fútbol femenino todavía no tiene una repercusión absoluta en los grandes medios de comunicación, que el target o los oyentes pues igual hay muchos que no conocen absolutamente nada de Alexia y no puedes meterte en cuestiones que para mí y para seguramente vosotros sean más interesantes o tengan un enfoque diferente que tenga que ser una entrevista, vamos a decir, muy plana con los tres o cuatro temas que ya conocemos y las respuestas que sabemos que va a dar Alexia Butellas por otro lado, he leído también muchos o varios comentarios de Alexia ejemplar en la entrevista y desde luego que, por un lado, sí que lo es es decir, Alexia tiene un discurso que no sé cuánto habrá de estudiado porque yo creo que Alexia ha sabido también adaptarse a la repercusión que ha ido ganando por sus logros dentro del campo y por su capacidad dentro del campo y cuánto de, por un lado, estudiado y por otro que ella lo sienta así a mí no me transmite ser una persona que digamos que es postureo yo creo que todo lo que transmite o todo lo que dice lo siente así y es verdad, vamos a decir por lo tanto, por ese lado creo que sí que es una figura que se puede ensalzar pero creo que también, muchas veces desde los aficionados al fútbol femenino y los que llevamos tiempo siguiéndolo y conocemos a las futbolistas y queremos que trasciendan tenemos o hay cierta predisposición a elogiar absolutamente cualquier cosa que se diga siempre y cuando esté dentro de las líneas de lo lógico y lo razonable no creo tampoco que Alexia haya dicho nada fuera de lo común nada fuera de la línea marcada Lexa dice entrevista para que le sigan dando entrevistas por parte de la cadena SER eso es cierto hemos visto otros periodos de tiempo en los que, bueno, no se hacía esa entrevista pero de hecho el enfoque que se tomaba sobre cualquier acontecimiento era diferente por lo tanto, por ahí pues bueno, podemos decir que algo hemos ganado Dani dice no se apartó ni un centímetro del guión lo cual me parece bien es decir, a mí me parece que Alexia es algo en lo que además creo que ha trabajado mucho porque la sensación y lo que se transmite es que a ella es una futbolista a la que no le gusta tanto o tanto como a otras estar en el foco y que ha sabido adquirir ese protagonismo también fuera de los terrenos de juego pero, como digo si vamos a las respuestas que ha dado no hay ninguna respuesta que se salga del guión o nos permita a los aficionados comentar algo más allá Albertito dice bien que hace nada criticable ni reprochable por supuesto es que nada criticable ni reprochable pero no sé si es elogiable por otro lado en este caso concreto en el caso de esta entrevista concreta que Alexia ha hecho muchas cosas y muchas bien también fuera del terreno de juego Pilarica dice que me gusta el salseo no, no es precisamente el salseo de hecho si hay una crítica que hacer a esta a esta entrevista que tampoco creo que sea una crítica per se es simplemente una una opinión no sería hacia Alexia sino hacia el tipo de el tipo de entrevista pero ahora vamos a comentar las las declaraciones y no sé si hay algo que queráis destacar de lo que dice es que igual lo más relevante es esa referencia al documental que se estrena en una semana y es un documental que no se ha ido grabando en en un gran lapso de tiempo sino se grabó hace hace un año y ahí además ha dicho que están las opiniones de vamos a decir de todo el mundo que hay que todo el mundo ha tenido la oportunidad de dar su punto de dar su punto de vista bueno eso hace que tenga un poco más de esperanza respecto al al enfoque también del del documental que a mí no es que sea algo que me atraiga especialmente no ella irá a la gala del balón de oro también si ella va a ir además creo que lo que ha comentado es que ya no se ve entre las candidatas que no ha sido su mejor año y que se lo daría o bien a o bien a Itana o bien a Hansen es decir que fuera el fútbol club barcelona y creo que desde la neutralidad ya hablaremos de esto no porque la gala del balón de oro es el es el lunes lo más probable es que yo no hago ningún directo de reacción a ese a ese tipo ya sabéis que los lunes son un día son un día complicado pero por la mañana y la mañana del martes pues podemos valorar previa y post balón de oro también aquí en aquí en twitch y en y en el canal de youtube solo dos novedades lo de hace un año de la grabación dice wiki rebel y que irá a la gala con todas las nominadas culés pues eso es que al final no hay mucho más que no hay mucho más que rascar he leído también titulares de el trabajo de alexia después de fallar ese penalti no ha fallado ningún el penalti contra contra alemania no el penalti que hubiera llevado a españa a la prórroga en el partido por la medalla de bronce en los juegos olímpicos que ahora lo ves desde la perspectiva de haber pasado tiempo y joder metes ese penalti españa estaba peor que alemania en ese momento de partido llegaba a haber empatado y hubiera sido no un milagro porque si que había tenido más balón pero no daba la sensación de que españa fuese a empatar ese partido pero si ahora españa lo planteásemos desde la perspectiva actual hubiese hubiese ganado el bronce tendrías un bronce y se verían de otra manera los juegos olímpicos e igual no se veía como un como un fracaso que para mi fue un fracaso sobre todo por la manera en la que se en la que se perdió pero el titular es el gran trabajo de de Alexia siempre queriéndose superar y como está practicando penaltis después de haber dices que quieres que diga Alexia no falla el penalti pero me da igual que queréis que haga no me da igual pues hombre evidentemente las respuestas son las que tienen que las que tienen que ser no me parece nada reprochable pero tampoco me parece que haya mucho más que rascar de esta de esta entrevista más temas más más cuestiones el comunicado de varias futbolistas de un gran número de futbolistas de hecho a la FIFA a a Infantino es una carta a Infantino realmente por por el acuerdo de la FIFA con una petrolera de Arabia Saudí y dejándome en los en el chat y luego en los que lo veáis a posteriori en Youtube porque esta parte la voy a dejar incluida en el en el fragmento que suba que opináis que opináis al respecto yo en esto tengo una opinión muy clara al respecto por eso hoy me he puesto una camiseta de Qatar de la selección de Qatar creo que esperamos la perfección en aquellas personas que reclaman cuestiones justas vamos a decir cuestiones razonables en lugar de poner en foco sobre aquellos que hacen cosas mal no quiero dejarlo todo en bien mal ya sé que es una categorización muy muy fácil pero creo que sabemos de lo que estamos hablando es decir lo leía por Discord entiendo que Vivian y Dema se ha marchado esta temporada del Arsenal al Manchester City que el Manchester City tiene jeques como propietarios cuya fortuna viene de un estado y en ese estado también la cuestión con los con los derechos humanos pues puede que puede no no es un lugar idílico vamos a decirlo finamente como no es Arabia Saudí como no lo es Qatar pero al final creo que es incorrecto poner el foco en las futbolistas que lo reclaman que todos tenemos que que todos tenemos nuestras incongruencias en cierto modo nuestras incoherencias nuestras contradicciones como dice como dice Amaya a mí el decir Vivian Mide firma esta carta pero luego bien que juega el Manchester City me suena un poco a muy de izquierdas pero tiene un iPhone me suena a mucho protestan pero que se vayan muy feministas pero que se vayan a Arabia Saudí a ver primero no puedes luchar todas las guerras segundo a este tipo de guerras que yo creo que por otro lado a la FIFA le va a dar lo mismo aunque lo firmen absolutamente todas pero cuantas más vayan de la mano y más hagan ruido más posibilidades más posibilidades hay de de obtener algo positivo pero sobre todo que no me parece que la atención tenga que ir centrada en lo que han hecho las futbolistas o lo que no han hecho o como de perfectas son si la FIFA se está porque lo sabemos se está cachondeando de los aficionados si la FIFA es un organismo mafioso habrá que decirlo y luego ya veremos y luego ya iremos a lo específico y a ver si se puede hacer algo también para acabar con los con los clubes estado por ejemplo pero yo creo que el planteamiento de partida es ese es decir y ya se están jugando algo porque parece que emitir este comunicado bueno no no pasa nada no han dicho lo que piensan no no todo esto también tiene sus repercusiones no sé cuáles ni de qué alcance pero también hay que ponerse ahí porque lo más sencillo es no decir nada nunca lo más sencillo es mirar para otro lado callarse y decirles que el mundo funciona así como el mundo funciona así e insisto yo hay muchos temas en los que en los que soy así también en los que puede que haya algo que no me que no me guste pero al final vamos a decir te adaptas a ello te conformas con ello porque sabes que no puedes hacer nada tienes que elegir también qué batallas luchas dice N a mí me parece bastante tibio se debería incluir alguna mención al conflicto palestina-israel y preguntarles por qué permiten que clubes israelíes jueguen sus competiciones claro pero al final hay tantas cosas que están mal sobre todo de la FIFA es que sobre todo de la FIFA que lo que lo que me parece erróneo es centrar el centrar el tiro o centrar la crítica en las futbolistas en las futbolistas que precisamente ponen el foco en algo que es erróneo que es incorrecto creo que todos a ver igual no igual me estoy equivocando creo que todos estaremos de acuerdo en que Arabia Saudí utiliza el deporte para un lavado de imagen creo que hasta ahí estaremos de acuerdo que cuando este lavado de imagen afuera al fútbol femenino teniendo en cuenta que es un país en los que los derechos para las hacia las mujeres son mínimos entra eso en un en un conflicto y estaremos de acuerdo en que en que está mal entonces si estamos de acuerdo en que la FIFA tenga un patrocinio de una empresa de Arabia Saudí y utilice ese ese dinero para vender una imagen de pues eso de inclusión muchas veces como ha hecho la FIFA y eso es una incoherencia habrá que señalarlo y luego ya iremos hacia quien lo señala y si son perfectas o no son perfectas más temas dejamos por aquí los temas extradeportivos y ya que en el título del vídeo de la imagen que he puesto en el vídeo pone también resultados hablemos un poquito de fútbol hablemos un poquito del Mundial Sub-17 que para algo estoy viéndolo estoy viendo casi entero no entero porque acaba tarde los partidos de la digamos que la segunda tanda de partidos acaban a las 3 de la mañana y ya se me va un poco de horario pero bueno estoy viendo prácticamente todo quienes estáis siguiendo ese ese Mundial y que os está pareciendo España España ha terminado la fase de grupos con 9 de 9 no va a haber muchos equipos que acaben con esa con esa puntuación creo que el último partido frente a Colombia es algo peor que los dos primeros el primero ante Estados Unidos no lo vi completo pero vi el tramo final vi la segunda parte y en la segunda parte me parece que España fue muy superior aunque luego fue un 3 a 1 pero me dio la sensación de tenerlo totalmente dominado y de que iba a acabar ganando iba a acabar ganando el encuentro frente a Corea del Sur fue un fue un meneo fue un baño fue un 5 a 0 pero podían haber sido realmente los que hubiese querido los que hubiese querido España igual el nivel de Corea del Sur no era tan elevado viendo cuál ha sido su último resultado frente a Estados Unidos también pero creo que España estuvo muy bien y en este partido contra Colombia llegaban ya clasificadas llegaban ya salvo Hecatombe como primeras de grupo y se creo que se juntó un poquito todo ¿no? se juntó por un lado eso que había rotaciones que igual la intensidad en el partido no iba a ser tan alta se juntó que Colombia creo que hizo mejor partido que sus dos primeros más a un nivel defensivo encontró encontró su gol en el tramo inicial y y luego digamos que en ataque no apareció demasiado excepto alguna transición pero que defendió bien que estuvo muy intensa superó en esa intensidad a las jugadoras españolas y que luego el campo no estaba bien había llovido estuvo lloviendo a rachas creo que había bastante viento el balón no circulaba muy rápido y esto va en detrimento de la movilidad que tiene España con balón muchas veces de combinaciones de combinaciones rápidas cambio de sistema dice dice Dani bueno probó varias cosas ese Kenio Gonzalo España no jugó bien no hizo un gran partido especialmente una primera parte una gran primera parte pero igualmente sacó adelante el encuentro y en la segunda no creo que fuese un partido de de una España arrolladora pero Colombia que además se quedó con 10 en la segunda parte de una manera de una manera justa es decir a Colombia digamos en este partido le fue saliendo todo mal también tenía que ganar y esperar que Estados Unidos no ganase Estados Unidos se puso 2 a 0 muy rápido contra Corea por lo tanto Colombia al descanso ya sabía que no iba a tener opciones de no iba a tener opciones de pasar gastó las reclamaciones de VAR muy rápido con jugadas que yo creo que estaban mal reclamadas y luego igual tenía opción de haber reclamado alguna y ya no tenía esas esas reclamaciones cometió un penalti tonto que no es que metiera España en el partido porque España estaba llegando pero muy pronto en segunda mitad con toda la segunda mitad por delante y claro al final también se le iban cayendo se le iban cayendo las fuerzas la expulsión que es tonta es expulsión clara es un manotazo sin balón que no sé a qué viene pero pero también claro te hace estar con 10 durante media hora entonces a Colombia que yo creo hizo un partido bastante acorde a las expectativas y donde ha perdido realmente las posibilidades de pasar ha sido en los dos primeros encuentros le fue yendo todo en contra y España que se mantuvo en una línea de menos a más sin que el más fuese muy muy alto luego en la segunda parte cuando fueron entrando futbolistas vamos a decir más titulares véase Pau Comendador que creo que por no sé si decir por instinto por por determinación a mí me da la sensación de que es la líder de este de este grupo o por lo menos la que los rivales tienen más marcada como la jugadora a temer y eso que hay mucho hay mucho talento en toda la selección española hay muchas futbolistas que te pueden desequilibrar el partido entonces poquito a poquito fue fue encontrando más espacios mucho centro lateral lo cual muchos van a criticar pero a mí me gusta es decir a mí me gusta que España llegue a a los extremos y ya no son a los extremos porque son las las laterales o carrileras las que se incorporan y hay a balón en el área con mucha carga de futbolistas en el área que igual no enganchas el balón en la primera pero te permite segunda jugada te permite que haya errores te permite que el balón pueda acabar entrando y al final esa fue la circunstancia y esa fue la situación que se dio para que España remontase y se plantase con un con un 9 de 9 lo voy a decir creo que España es favorita ahora mismo para ganar el el mundial sub 17 habiendo visto un poquito de todas las elecciones que hay buenas elecciones que tienes de nuevo a Corea del Norte que bueno ha dejado tramos de partidos de de un juego muy vistoso yo creo que no al nivel del sub 20 que me parecía una superioridad absoluta y acabaron ganándolo pero bueno tienes a a Corea del Norte tienes a Japón Ecuador toca dice OV a Ecuador España le debería ganar bien bien digo 3 a 0 hasta aquí el directo de hoy gracias a todos por haber estado acompañando una nueva transmisión recordad si lo estáis viendo en Youtube dejad vuestro like en el vídeo suscribíos al canal activad las notificaciones y si queréis aún más contenido seguidme en Twitter en Twitch en Instagram MarcosFoodPem en todas las redes sociales nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.